Buenas noches de nuevo, después de ver el documental que deja alguna incógnita sin resolver. No sé si la nueva ley de memoria histórica podrá servir para clarificar esta, entre otras muchas víctimas, otras muchas muertes. Bueno, yo creo que el documental te deja una impronta y una gran desazón, con las palabras de Antonio Banderas y tal. Lo que me queda un poco, una vez terminado de ver el documental, es... Loli estaba allí con Antonio Banderas, ¿verdad? Sí, se ve la imagen desde atrás. Muy emotivo. Es un discurso impecable, impresionante. Pero es, no sé qué os parece a vosotros, pero la impunidad, ¿no? O sea, la impunidad con la que sucede todo, la impunidad con la que se abre el procedimiento, se cierra, la impunidad con la que se le comunica a los familiares la muerte, mintiéndole desde el primer momento, ¿no? Y a mí me sobrecoge bastante eso porque es algo que los que hemos trabajado un poco, etapas anteriores desde el punto de vista historiográfico, pues es un patrón común dentro del franquismo, ¿no? La impunidad como base fundamental. Fue un engaño desde el minuto cero. A mi casa vinieron, serían las cinco y media de la tarde, y vino un celador preguntando por Manuel, que si vivía allí. Y entonces yo le abrí la puerta, él entró. Tú eras muy pequeña. Yo tenía 12 años. 12 años. Entonces estábamos mi padre, mi madre y yo, estábamos los tres. Entonces, claro, al escuchar, yo le dije a mi padre, papá, están preguntando por Manolito. Entonces mi padre fue a la puerta, ya vino el hombre, le dijo, pues su hijo, Manuel José, viva aquí, sí, pues que ha tenido un accidente de tráfico y que está muy grave. Para que vaya al hospital, para verlo, para... Total, yo ya no sé... O sea, no dijeron que estaba muerto. No, 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 de ningún momento. El hombre no entró ni en mi casa, el hombre se quedó en el rellano de la portería. ¿Y no se identificó? No, no, nada. Yo no sé si esa persona es quién era, pero sí lo tengo grabado, esa cara la tengo grabada en mi mente y mira que han pasado 40 años, no se me borra esa cara. Vamos, impactante. Mi padre salió, mi padre estaba en pijama, se volvió al dormitorio, se vistió y yo ya no recuerdo si ese hombre lo esperó o no lo esperó. Para Camino de Carlos de Ayo yo ya no lo sé. Yo ya sé que mi padre ya se fue con ese... no sé con quién se fue, porque ya mi casa era un desbarajuste. Mi madre no sabía nada, mi madre estaba con un ataque tirado. Y yo lo que recuerdo es que mi padre volvió, y mi padre volvió de Carlos de Haya, del hospital a mi casa. A mi padre le habían pasado 20 años en ese mismo momento. Y mi padre en ese momento parecía que había envejecido 20 años, es que no era normal. Cuando llegó al hospital, eso ya después se cuenta, se dice, porque allí fue todo... No lo dejaban de entrar, porque ya en el camino le dirían que estaba muerto, fallecido. Entonces mi padre llegó al hospital. Cuando mi padre entró, no lo dejaron de entrar a reconocerlo. Y entonces mi padre dijo, ¿cómo que no me van a dejar? Ah, por Dios, si es mi hijo. Y entonces ya yo no sé de qué manera los nervios de un padre, cómo estaría que lo dejaron de entrar. Claro, mi padre le tapó la sábana. Claro, mi hermano estaba bien. Mi hermano no tenía ningún síntoma de ningún accidente de tráfico. De tráfico, claro. Es que no era, vamos, engañable totalmente, porque no tenía nada. Claro, cuando ya mi padre lo vio, entonces ya fue cuando ya le dieron la puerta y ya le dijeron que lo que había sido, que había sido un disparo. Y ahí quedó la historia. Fue todo un poco un despropósito, estabais comentando. Lo que pasa es que eso hay que situarlo en el contexto en que vivíamos entonces, años 77, Franco había muerto dos años atrás, se vivía una presión política tremenda, la transición empezaba a andar y se intentaba por todos los medios que aquello que pudiera distorsionar la transición pasara como una patina del tiempo. Había que tapar, había que tapar, porque, hombre, antes Rafael decía una cosa clara y Loli, el sumario, es decir, eso es una vergüenza. Pero ¿quién provoca que ese sumario sea una vergüenza? Hay nombres y apellidos y no se han dicho todavía y se tienen que decir, es decir, ¿qué papel jugó el comisario de Málaga, Paco Durán, entonces? Paco Durán, que estaba en la escala de la policía como comisario detrás de Roberto Conesa, el famoso policía franquista, y Paco Durán viene de Granada, llega aquí. Paco Durán fue de los personajes que intervino en el sumario, en la investigación, capaz de ocultar pruebas de todo tipo. Paco Durán, ¿quién estaba al frente del Ministerio del Interior? ¿Martín Villa? Hay que saber lo que Martín Villa dijo y todavía no se sabe. Por eso nosotros, perdona, por eso nosotros hemos estado ahora en el Congreso de los Diputados y hemos entregado una carta porque queremos saber la verdad. Entonces hay tres actas que están desaparecidas y eso tiene que estar allí y queremos que nos la den. Loli. Para saber, para esclarecer. Yo declaré, yo como periodista, porque escribíamos, yo escribí en Cambio de 16, en Sol de España, en Panorama, y fui llamado, yo he preguntado dónde está mi declaración. Porque yo describía perfectamente al policía que delante mí a 10 metros había disparado. Y que aparecen las fotos. Un señor de 55 años más o menos. Un 89 de estatura, pesaba 92 kilos aproximadamente. Y yo lo tenía, es que lo estoy viendo. Todo el mundo apunta que era un cabo primero de la policía, es lo que indica. Pero el despropósito es lo que estamos hablando desde el principio. Yo decía lo de la chapuza, tú lo de vergüenza, afirmo, vaya, afirmo lo de que es una desvergüenza todo lo que pasó. Y el tema, sí, es cierta reflexión que tú haces, era de ocultar todo, de silenciar absolutamente todo y tapar todo por el mundo. ¿Y el juez? El juez era Mariano Fernández Ballesta. Mariano Fernández Ballesta, que es un hombre de unas ideas súper conservadoras en aquel tema. Yo declaré. Pero no, pero no solo era el juez. Ten en cuenta que el sumario es que fue un despropósito entero. Total. Total, todo era el cúmulo del vamos a contar mentiras, donde todo el mundo mentía, donde todo el mundo engañaba. Y es un sumario que se abrió y se cerró montones de veces. Yo creo que fueron cinco o seis veces abierto y cerrado el sumario, hasta que finalmente se cerró en 1985. Es decir, siete años después cuando se cierra. Pero en el transcurso fue a Granada, volvió a Málaga, fue a la jurisdicción militar, a la jurisdicción civil. Fue un paseo espectacular, igual que eso como todas las pruebas. Lo que decía Juan de Dios de las declaraciones. Es que no se procesó a nadie un sumario, un caso en el que no hubo ni un solo procesado. Pero fijaros que se abrieron diligencias, no solo por la muerte de García Caparrós, sino por todo lo que ocurrió en Málaga en esos tres días. Es decir, se detuvo a gente que había apedreado, había roto las urnas de los bancos, gente de los bancos y comercio, gente que había saqueado, gente que intentaba asaltar el cuartel a policía armada. No sé, montones de cosas. Y había montones de gente denunciada, diligencias abiertas. Todas se cerraron. Todas. Fijaros el silencio tan absoluto. Ni una sola persona procesada. Lo que dice Juan de Dios, los que declararon de testigos, ya fueran policías, periodistas, diputados y demás, no declararon una sola vez. En la instrucción... Una sola vez. No hubo nada más en el tema. Fijaros lo que fue el sumario. Fue algo tremendo. Martínez Robles, el abogado que decía, es que nada más que estaba planteando recursos y recursos para que abrieran, para pedir pruebas. Lo de la bala, lo de la famosa bala que mata a García Caparrós... Ah, vamos a hablar de... Eso fue... ¿Qué pasó con la bala? La bala fue... Había una bala. Vale, viajó más que Willy Forst por todo el mundo. Vaya, no te puedes imaginar. Vaya, cinco veces, cinco. La primera vez le hacen, en vez de llevarlo a un laboratorio de balística de la policía, fue en el propio juzgado donde se dice cómo es la bala. Muy simple. Eliminan todos los indicios que pudieran inculpar a quien disparó. Se hicieron pruebas balísticas, es cierto. Pero limpiaron la bala. A los que estuvieron... Era una 7,65, creo. 9 milímetros. No está 9 milímetros. La utilizaba la policía. Nosotros en el libro dijimos que era 7,65 porque había una versión que recogemos en el libro donde militante de Fuerza Nueva y del Frente Antifascista, la FAE, desde una casa que había en la esquina del puente de Tuán, que había una marquesina de autobús, habían disparado con una escopeta, un balín de 7,65. Nosotros estuvimos investigando y haciendo fotos de la marquesina a ver si había balas que habían atravesado. No. Pero nos confundieron, nos dijeron que era 7,65 porque la primera versión que da Riverola, es que hay que poner nombre y apellidos. La primera versión que da es 7,65. Y a mí lo que me sorprende es cuando Carlos San Juan y otros diputados, entre otros, Paco de la Torre, que estaba allí al lado, que Paco de la Torre es el que se enfrenta a la policía, y le dice, por favor, ¿qué estáis haciendo? Cuando van al gobierno civil y le dan una versión, hombre, tenían que haber protestado. ¿Por qué? Porque le cuentan, el gobernador le cuenta una milonga, la milonga que él no sabía nada, que no tenía, que no, que nada. Pero oiga, se echó tanta mierda, y he comprado con esta palabra, en la instrucción sumarial del juez, que fue, yo declaré ante el juez. Y además me acompañaba un gran abogado, Alberto Arrupe, porque, claro, yo tenía, ¿dónde está eso? E incluso tu declaración está desaparecida. Mi declaración no se sabe dónde está, yo he querido saber dónde está mi declaración, porque yo definía, porque es que estaba delante mía, a la persona que ahora cuando ha aparecido la foto famosa de los policías en la esquina del puente de Tubán, me he quedado paralizado al ver de nuevo la cara de esta persona, ya muerto. Ya muerto. Ya muerto. Claro, pero es que en el sumario eran montones de las personas que declaraban, definían quién era el posible policía que había disparado sobre García Caparrós, o si no, te daban una serie de datos que tú podías haber investigado tranquilamente. Pero es que todo lo que se traslada al sumario eran todo mentiras y engaños, todo. Si tú miras los informes de la policía que trasladan al sumario, todos eran distintos, no tenían nada que ver, lo uno con lo otro. Entonces, eran datos absolutamente disparatados, por ejemplo, y el sumario de cómo no se procesa a nadie. El mismo mando de la policía, el que manda el informe, dice que había al menos hecho 30 disparos de bala, dicen el sumario, que al menos habían disparado 15 policías. Es lo que dice el informe de la jefe. Ante el juez, hay al menos siete policías, un cabo, dos sargentos y cuatro números, que dicen, nosotros hemos hecho uso de las armas. Disparo. Habían disparado. Y no pasa nada. Alguien tuvo que autorizar, ¿no? Alguien tuvo que autorizar que la policía disparara. Alguien tuvo que dar la orden. Evidentemente. Dice que no sabía nada. Al gobernador civil le engañaron. Es decir, yo estoy convencido, no sé si Juan... Sí, sí, a Riberola. A Enrique Riberola le engañaron. Le pudo engañar Francisco Durán, el comisario que se publicía o que le transmitía las cosas, porque a él mismo, incluso en el inicio de todo, le engaña. La primera, cuando a él le dicen la diputación, es decir, todo arranca, con la diputación, cuando el chaval, Trinidad, está subiendo por la escalera, por la fachada, para poner la bandera, la bandera en el balcón principal, que fue el detonante, porque el presidente de la diputación dijo que no ponía la bandera, el chaval sube para arriba. Entonces, en ese momento... Pancho Cabeza, ¿no? Sí, Pancho Cabeza, el presidente de la diputación. Entonces, cuando el chaval va a poner la bandera en ese momento justo, es cuando de pronto empiezan a salir policías por todas partes. Salen policías desde dentro de la diputación, porque habían permanecido dentro de la diputación, desde la calle posterior a la diputación, donde estaban allí apostados todos los coches y todas las furgonas de las lecheras de la policía, y en el informe oficial lo que dicen, que no, que llegaron los coches de la policía en ese momento, tranquilamente, para no arrollar a nadie, para toda la multitud, y que llegaban para dispersar a la gente. La orden que le dicen desde la policía a Enrique Reberola Pelayo es que están asaltando a la diputación. Eso es lo que yo, después de lo que yo pude hablar con toda la gente, era que estaban asaltando. Claro, entonces al gobernador le dicen, están asaltando a la diputación, dispersen todo el tema. Y allí lo que había... Yo tengo entendido que dijeron que estaban asaltando a la comisfería. No, pero eso fue cuando el cuartel de la policía armada. Pero en ese momento que es el pleno momento cuando está pasando la manifestación, había pasado la mitad, que terminó la manifestación, que allí en el final de la avenida de América se había leído y se queda partido en todo porque fue una manifestación multitudinaria. Yo, Rafa, tengo una versión distinta porque es que las imágenes cuando se te graban en la cabeza... Estamos viendo imágenes de la manifestación. Sí. De aquel... Claro. Lo ves y se te ponen todavía los vellos de punta de aquel día. Se te graban las imágenes en la cabeza, por mucho tiempo que haya pasado, no puedes quitártelas. Y yo estoy convencido de que los policías que dispararon no recibieron, entre otras cosas, porque no tenían posibilidad de recibir entonces ordeno y mando los que estaban allí. No, pero... Son ellos. No, pero ojo, Juan, no, los que disparan, todo eso pasa en la zona de la Alameda de Colombia. Sí, en otro punto. En el plazo... Eso es posterior a todo la diputación. Ahí es que lo de la diputación es el arranque porque si no llega a pasar lo de la diputación, no pasa nada. No pasa nada. Allí dicen dispersar. Lo que pasa es que, como te decía al principio de todo, todos sabíamos que iba a pasar algo en la diputación, que por eso estaba yo allí al lado de transmitiendo y era claro y por eso estaba la policía dentro de la diputación. Estaba todo preparado. A poner la bandera. De todas maneras, Rafael, a mí me llama mucho la atención, Juan también y Loli, que lo conocéis bien, porque bueno, vosotros fuiste testigos presenciales. Además, tú estabas en una casa muy cerca, me parece, ¿no, Rafael? Sí, arriba, la casa, estaba viendo todo. Es decir, cómo estaba perfectamente preparada la policía, la policía armada detrás de diputación, o sea, y dentro de diputación, esperando que algo pasara. Claro, que es que ya te digo, se había calentado todo el ambiente porque el Pancho Cabeza no se negó a poner la bandera. Entonces, en los días previos, y yo siempre he dicho también que en Radio Junto de Málaga teníamos el informativo de las 12 de la noche, casi todos los días iban los miembros de la comisión a hablar del tema para que la gente fuera a la manifestación y yo reconozco que en aquellos días previos calentamos bastante a la gente. Es decir, que cuando el hecho que presente la diputación... Bueno, pero era una manifestación unitaria. Sí, claro, pero es que digamos que calentamos bastante a la gente en contra del presidente de la diputación en contra. Es decir, aquella postura nos parecía agarante mala y entonces por eso sabíamos que había... Pero aquí hay... Y cuando pasa la diputación, te digo, es mentira en todo lo que pasa porque nadie saltó a la diputación cuando se dice y está escrito que estaban tirando piedras, apedreando, tirando con los cristales la gente que pasaba. Mentira. Mentira. Y no se tiró ni una pedra. Únicamente se tiraron naranjas que es lo único que había. Que la había allí. Y era que la gente cuando iba cruzando... Sí, es que la gente lo que era... Lo cuenta Fernando Arca. Es que eran la gente con familia entera, con el carrito, con los niños, la gente mayor, todo tipo. Era un día de fiesta y la gente, pese a la lluvia, la gente iba paseando tranquilamente. Es decir, y la gente como pasaba, porque como estaba cabreado con el presidente de la diputación, cuando eso le decía un insulto, y el que se ha tirado una naranja. Eso es lo que hubo. Pero quien ha visto las imágenes comprenderá tres cosas que son las que yo quiero... Es decir, la manifestación se para en diputación donde se provoca y hay una provocación por la extrema derecha que está allí oculta y que intenta boicotear absolutamente todo. Dos, en el puente de las Américas ya se ha llegado gran parte, porque es que éramos miles y miles de personas los que estaban allí. Ya Rafael Ballestero ha pronunciado el pregón, lo que había que decir. Sí, breve, breve, porque él sabía que... No, no, él no tenía conocimiento de nada. Toda la gente que llega hasta la final de la manifestación... Los que regresan de la manifestación regresan de la manifestación del puente y los que avanzan de la diputación concluyen en el puente de Tetuán. Y ahí se encuentran 18 policías que no saben qué hacer. Entonces, se creen que unos que vienen de la diputación y otros que vienen de la cabecera se encuentran ellos como encajonados y no saben qué hacer. Y se ponen nerviosos. Y el primero es un cabo que saca la pistola y da el primer disparo. Al primer disparo, cuerpo a tierra. Es cuando yo levanto la cabeza y a 20 metros de mí veo que cae un chaval con una zamarra y que cae en la fachada del diario sur. En la calle veniste. Yo veo aquello. Intento levantarme. No puedo porque siguen disparos. Y veo a Paco de la Torre que se dirige con Carlos San Juan en policía y dice ¿qué hacéis? ¿qué estáis haciendo? Paco de la Torre es el actual alcalde de Málaga. Era diputado de la UCD. De la UCD. Y yo veo como dos jóvenes cogen a otro joven que no sé quién es y lo meten en un coche en un 5.000 blanco creo recordar. El que lo recoge es Carmona. Carlos Carmona. Y yo veo cuando me levanto que yo intento buscar mi fotógrafo que se ha escondido Rafael Díaz debajo del puente porque ahí podía pasar cualquier cosa y lo busco para que me haga fotografía del reguero ya de un pequeño reguero de sangre que ha dejado el disparo. Los policías aquellos no reciben órdenes de que disparar no es que se ven se acojonan ven que le vienen por un lado y por otro aquí ¿qué pasa? Hay gente que no está preparada ¿qué hace el policía? Pero ninguna venían con arma nada para que ellos sacaran su pistola ahí está que no estaban preparados y había muchísima gente para que ellos tomaran esa determinación de dispararle a la gente. De ahí Loli es por qué en el sumario como dice antes Rafael por qué en el sumario no se ha tenido en cuenta que estos no tenían que haber disparado ante una población civil indefensa pacífica y que solamente quería celebrar tres cosas libertad democracia y autonomía las tres palabras que se pronunciaron durante la manifestación y ellos la mancharon de sangre todo ellos lo mancharon ese 4 de diciembre lo mancharon ellos de sangre lo mancharon es decir morir por Andalucía la sangre de Caparró está todavía latente y viva porque hoy si no fuera a haber pasado nada hoy sería el 4 de diciembre el día de Andalucía porque es verdaderamente el día que salió el pueblo y por eso la memoria democrática que se ha aprobado ahora tiene la obligación desde mi punto de vista de poner en marcha todo un proceso suficiente no tanto para ya ha pasado tanto tiempo pero por lo menos que se sepa tiempo para mucho para mí no que se sepa la verdad exactamente que se sepa la verdad que yo creo que ya es hora y que haya alguien en el gobierno que se ha quedado que seas capaz de decir la verdad y pedir perdón exactamente pedir perdón porque mis padres se fueron sin decirle perdón a nadie no solamente a la familia de Caparrós que es lo lógico sino también al pueblo de Mala al pueblo andaluz al pueblo andaluz porque ellos lo mancharon ellos ellos lo mancharon yo soy tan iluso tan utópico que muchas veces antes de comenzar el programa lo hablaba con Paco se lo comentaba yo muchas veces vengo diciendo que qué bonito sería que cualquiera de los policías armadas de los grises que actuaron no el que disparó a García Caparrós que también si es que vive o cualquiera de los otros que dispararon o actuaron aquel día que contara lo que pasó que lo contara sería precioso tú dices soy un utópico no caerás no pero es que ten en cuenta que los grises de entonces eran gente que vivían en barriadas humildes aquí en Málaga y demás la mayoría de ellos con familia ellos tenían mucho poder ellos eran muy dueños está claro pero que te digo que qué bonito sería que contaran que contaran hoy en día es decir que a ti te dice sale aparece un policía armada porque tiene que vivir muy gran parte de ellos te sale uno de aquellos policías armadas grises de la época y te dice a mí me pasó esto yo fui de uno de los que disparé estuve en otro sitio disparando lo que sea a mí me pasó por esto por esto por esto y lo cuentan porque es que ellos no han hablado si es que en el mismo sumario al que nos repasamos es que solo fueron a declarar alguno de los policías la mayoría no declaró es que a la mayoría se le dio de inmediato permiso de vacaciones o se pusieron de baja por enfermedad por enfermedad médica no les recomendaba de que fuera a declarar y desaparecieron por completo es que se quitó a todo el mundo de medio es decir por eso decía al principio lo de una chapuza de sumario que son todos interrogantes sumario oscuro si para más chapuza le dieron a mi padre la ropa de mi hermano por Dios que eso donde está visto si eso es un delito eso es la prueba de un crimen ¿cómo le van a dar la ropa que se la dieron a mi padre la blusa y la chaqueta debería estar como prueba debería estar como prueba también yo cuando estáis hablando me da la sensación de que lo que estáis contando es que en el año setenta y siete la policía el ministerio del interior los jueces etcétera eran instituciones franquistas bueno claro absolutamente la pervivencia del régimen supera mil novecientos setenta y siete que tenemos que tener en cuenta que durante cuarenta años se crea una estructura de poder administrativa judicial militar policial que pervive que además yo creo que es de una especial significación el reconocer eso es decir porque además no creo que eso sea en detrimento de la propia transición todo lo contrario es decir la transición tuvo que sobreponerse a esos poderes fásticos ¿no? que dejaron un crimen porque al final es un crimen de estado que es lo que un poco dice Loli yo estoy de acuerdo con ella yo cuento una sin jugar pero además sin que después haya supuesto una especial significación de ese crimen ¿no? para la sociedad española en general ¿cómo era entonces? yo lo viví yo personalmente la anécdota de cuando fui a declarar ante el juez pobre de mí pues intentó sentarse y me pegó una voz y estaba Alberto Arrupe a mi lado el abogado ¿quién le ha dado a usted permiso para sentarse? yo me pongo de pie empiezo quiero hablar ¿quién le ha dado a usted permiso para hablar sin que yo le pregunte? me Arrupe me dice me coge del brazo me dice quieto pues yo estaba ya para saltar y me dice a continuación le puedo acusar de prevaricación me dijo Arrupe cuando te encuentras así ¿qué es lo que te pasa? te vienes abajo te acojonas pues esto que me pasó a mí le pasó a mucha gente cuando fue claro cogen miedo y no hablan era lo que querían ellos lo que querían que la gente cogeran miedo y no fueran a declarar ni dieran su testimonio y eso era lo que ellos que vamos lo consiguieron porque vamos sobre el miedo y sobre el terror son los principios fundamentales fundacionales y cuando va una persona que tiene hijos y eso no habla se asusta y se va en aquella época los poderes fácticos controlaban todo es decir no solo la justicia la policía todavía las instituciones además la extrema derecha en Málaga hace 40 años tenía mucha fuerza fuerza nueva y el FAE se hacían con la calle pero es que iban las dependencias policiales y aquello era Paco por su casa las dependencias policiales mataban ellos eran los que mandaban eran los somaten que iban para allá ellos se paseaban con pistolas tranquilamente tenían la sede de los ofreces provisionales que tenían allí y allí hacía lo que le daba la gana en la universidad entraban y con las cadenas y arreglaban todo al cabo de unos meses apareció en la revista Interview la lista de 19 que nos iban a matar y nos iban a matar y sí, sí aparecieron nombres y apellidos porque se encontraron unos documentos o cuantos del golpe de Estado de 81 claro a los guerrilleros de Cristo Rey, Fai y Fuerza Nueva aquí tenían un poder verdaderamente ómnibus sobre todo los alféreces provisionales era una casta que como dice ha dicho antes Francisco Javier mandaba imponía yo tengo todavía guardado el carnet de periodista el famoso carnet de marrón de que cuando íbamos a la Plaza de la Merced como periodista cubría una información lo llevaba yo mordido en la boca no servía para nada explica lo de la Plaza de la Merced porque los que no son de Málaga la Plaza de la Merced donde se concentraban en aquellos años pues mucha gente para protestar por bueno bien porque en el tema de García Caparro no se avanzaba bien por para pedir libertad pedir democracia a a los pies de tus rijos la policía allí te daba como no está escrito ¿y qué pasaba con lo del carnet? no te lo ponía en la boca a ver si eso servía para algo al revés coño te daban más fuerte te daban más fuerte yo recuerdo que Chávez Antonio Chávez que es fotógrafo conmigo en cambio terminamos en comisaría una tarde noche una noche de estas verdaderamente apoteósicas allí en la comisaría que actualmente gracias a Dios y mira que cambio tan grande que es donde está el museo ahora pues allí estaba la comisaría allí estaba la comisaría y aquella noche volviendo a en el actual museo de Bellagardo ahí está en la parte baja era el gobierno civil y la comisaría y los calabozos los calabozos y tú no sabes lo que era yo recuerdo además hemos tenido suerte algunos periodistas de encontrar policías como Pepe el Granado Gutiérrez Valenzuela por ras había policías que realmente decían pero vamos que te te trataban bien pero por lo general lo que decía antes Francisco oi palo y tente tieso y a tapar todo y cállate y tapar todo pero en el asunto que importante digo porque estamos aquí con dos periodistas dos grandes periodistas pero porque es decir quien ha guardado la memoria de García Caparrón su familia lógicamente pero sin estos periodistas posiblemente no conoceríamos ahora es decir todo lo que conocemos todo lo que conocemos y que creo que este es el tipo de cosas que nuestra ley de memoria democrática tiene que incluir en la educación en la educación pública tenemos que contar porque las entusiones han hecho poco hasta ahora efectivamente se hizo una comisión de investigación en el Congreso una comisión de encuestas pero creo que al final para este caso y para otro me contaba Rafael pero eso que decía Juan al principio de todo este diálogo que estamos manteniendo que en el tema de tapar que había una intención de todas las partes de tapar el tema por completo quizá por el tema de la transición que tú apuntabas que estábamos en un momento político delicado que entonces no convendría sobresaltar los temas porque lo mismo que digo chapuza para el sumario digo chapuza para el tema del trabajo de la comisión parlamentaria que se hizo en el Congreso que aquello fue una comisión que era para el caso de Málaga de García Caparrós y para el caso de Tenerife porque habían matado entonces a un joven estudiante en la Universidad de Tenerife la Guardia Civil de un disparo Rosa Burgo investiga los dos casos de un disparo y entonces la comisión se monta para esos dos casos forman parte de ella diputados de todos los partidos incluso hay mayoría de diputados de Málaga está Tomás García por el PC Rafael Ballesteros por el PSOE Carlos Sancón está Güellín 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 Paniejo por la UCB y se le pega un carpetazo tremendo en la comisión en la comisión declara también gente y no hay hay un voto particular que se mantiene por PSOE y PC en la comisión pero la declaración final de conclusiones lo único era que se dice que la situación social y económica de Málaga es muy mala y que entonces hay que ayudar a Málaga para salir de la situación socioeconómica en la que vive ya está en el tema de lo que había pasado realmente de todo eso un carpetazo en el nivel político la prueba de todo esto la tiene cuando Martín Villa el día siguiente viene a Málaga a los dos días a una rueda de prensa aquello yo he asistido a muchas ruedas de prensa yo me avergoncé no de ser periodista sino me avergoncé de cómo nos trataban y cómo se creían que éramos unos críos Martín Villa es que como si Málaga no hubiera pasado nada y habíamos estado tres días después de la muerte de Caparrot del asesinato de Caparrot tres días viviendo como yo nunca yo en un estado como si hubiera vivido en un sitio era una especie de toque de queda lo que había y cualquier persona que iba por la calle lo que leía al principio lo que había en el texto era ellos se preocupaban más por los daños que había de aquellos tres días de los daños de los caparates que de la muerte de él valoraron más los daños materiales que el daño del muchacho que mataron con 18 años de mi hermano la vida de él no valía dinero pero valoraron más pronto todo lo que en Málaga estaba toda de escaparates rotos los contenedores farolas ahí valoraron más pronto todos los dineros que tuvieron que poner pero en la muerte de él no valoraron nada lo que hemos contado esta noche lo de los crespones negros en los coches eso lo arrancaban todo la policía pero claro hay que contextualizar todo es decir fíjate lo que pasa en ese momento que estamos diciendo que en la calle decenas y decenas de miles de familias enteras los niños chicos con los cochecitos los abuelos todo el mundo en la calle viviendo una fiesta de pronto pasa lo que pasa que la policía al margen de la muerte que no es al margen de que es el hecho más importante evidentemente de García Caparrós es las barrabasadas que hace pegando con los botes de humo con las bolas de goma aquello era de verdad una guerra normal pues la gente que se lo imagine y los que nos estén viendo que lo vivieron seguro que todos certifican esto que digo cuando se enteran que ha muerto también una persona que hay varios heridos de bala el pueblo salta la gente salta la gente está indignada y a la gente le da igual lo que pueda pasar y que se formaban grupos de miles y miles de personas que es cierto que ya pasadas las horas ese día el día siguiente iba mogollón de gente hacia el cuartel de la policía armada en la Nameda de Colón por supuesto que sí el día del entierro cuando de García Caporrosi eso lo recordará ella Loli que lo tuvo que vivir en primera persona y yo lo viví en la calle había miles de personas por todas partes pero se hubieran comido a quienes se tuvieran que comer porque había una indignación tan tan tremenda es decir que era que era tremenda igual el mismo entusiasmo que había para salir a la calle pidiendo autonomía y esa fiesta por Andalucía que hubo horas antes luego eso se torna la indignación una indignación un dolor una rabia espectacular y Martín Villa que viene a tranquilizar los ánimos no Martín Villa viene porque la UCD entonces le pide a Martín Villa le pide al gobierno que baje a poner un poco de calma e intentar lo que antes ha contado Rafael Creo o Loli de dar unas prebendas unas minucias un dinero para tapar la boca a aquellos a los comercios de Gómez Ragio en Callenario a los otros que han sufrido las pedradas era lo que más se preocupaba lo que más se preocupaba en ellos a nosotros no nunca nada Martín Villa ni nadie del gobierno luego ni a pedir perdón nada nunca nada nunca es lo que yo decía antes la vida de mi hermano no valía para ello nada 40 años después para tres cosas una para que se reabra una investigación la habéis pedido y es necesario que de nuevo se reabra una investigación seria a todos los niveles dos que la memoria democrática que ha sido aprobada en el parlamento andaluz con el voto de los partidos mayoritarios y que se han abstenido PP y Ciudadanos que la memoria democrática sea capaz de coger dentro de sus capacidades a favor de la ley PSOE Izquierda Unida y Podemos que han abstenido Ciudadanos y Partido Popular que dentro de la memoria democrática encaje esta investigación capaz de poner las cosas en claro y tres que es muy importante que a los ciudadanos jóvenes que no han vivido esto a la gente de hoy seamos capaces con todo rigor y objetividad trasladarle lo que aquellos años significó no solamente y muy importante el 4 de diciembre del 77 pues yo tengo escrito que si en el 4 de diciembre del 77 el 4 de diciembre del 78 con el pacto de Antequera y sin el no hubiera sido posible el 28 de febrero el 4 de diciembre es cuando rompe y yo tengo la imagen tan bonita que no quiero perderla que cuando salimos del hospital noble vamos de la plaza y vamos y pasamos delante del ayuntamiento de Málaga aquí era una alegría era una fiesta y de golpe y porazos escuchas la flauta de Pepe Suero que te ponen la carne de gallina y aquel silencio cuando yo veo a la gente del partido comunista que los conocía bastante a todos formando a un lado y a otro de la manifestación el equipo de guardia para que nadie dijera algo más de lo que estaba previsto de gritar si si era un servicio de orden un servicio de orden verdaderamente espectacular y cuando uno escucha la flauta de Pepe Suero son estas cosas la gente de hoy en día la gente joven necesita conocer y saber qué pasó y es obligación de la memoria democrática y es obligación de la Junta de Andalucía de llevar a institutos y colegios lo que entonces pasó lo que estáis diciendo es que haya una comisión de la verdad por ejemplo pero la ley lo que dice es en el título tercer título cuarto el consejo andaluz de la memoria histórica y democrática promoverá la creación de un grupo de trabajo o comisión independiente esto es la comisión de la verdad bueno efectos prácticos es una comisión de la verdad un grupo de trabajo porque lo que un poco el acuerdo que se ha llegado es que lo que sería necesario verdaderamente es que hubiera una comisión de la verdad a nivel del Estado eso va a ser muy difícil y que las comunidades autónomas cada una de las que estemos trabajando en temas de memoria podamos aportar toda esa documentación una comisión de memoria compuesta por expertos historiadores documentalistas juristas antropólogos forenses en el caso de las exhumaciones de fosas comunes pero bueno que determine un poco un relato aproximado común para todos la función clave para crear una comisión de la verdad que no sucedan cosas como las que nos cuenta Loli que realmente haya víctimas que no hayan tenido una reparación efectiva esa es la vocación principal de esta ley una ley de reparación pero no crees como director general de memoria que una ley que no tiene el apoyo de dos grupos parlamentarios importantes difícilmente va a crear una comisión de la verdad que necesitaría consenso porque otras comisiones de la verdad que ha habido en el mundo en Chile en Argentina en Sudáfrica han contado con el consenso de la sociedad el consenso es complicado cuando provenimos de un conflicto y venimos de un conflicto y de un pasado traumático aquí y en todos sitios pero yo prefiero ver el vaso medio lleno en el sentido de que por primera vez he visto discursos por ejemplo en el Partido Popular que van a una mayor conciliación por primera vez creo que nos han votado en contra creo que poca no hay legislación ni autonómica ni nacional en la que no haya habido votos en contra por ejemplo del Partido Popular es decir veamos en positivo y creo además que es a donde caminamos como sociedad una ley que no va contra nadie que va a favor de las propias víctimas que puede suponerte para ti es decir al final son responsables en cierta manera los herederos del franquismo yo no quiero entrar en ese debate yo quiero que el Parlamento lo ha aprobado ojalá hubiera sido con la unanimidad ha sido con la abstención además por detalles porque al final yo creo que tanto Ciudadanos como PP hablaban en el debate parlamentario que bueno que entendían y compartían los principios fundamentales de la ley pues era una buena oportunidad para haber apoyado esta ley porque es una ley que no va contra nadie lo repito me parece esto muy importante yo creo que como tú dices que PP y Ciudadanos aunque se han abstenido no estaban en contra de la globalidad y que era de algunos detalles es decir que se ha avanzado bastante en este a mí me sorprendió un poco la abstención de Ciudadanos pensaba que lo iba a apoyar en la globalidad a la ley y el PP bueno que se haya abstenido es un paso importante me llama la atención que si a una de las cosas que se han opuesto a los dos es a lo que apuntaba Juan Dídeos que a mí me parece fundamental que es el tema de la educación que ahí se han negado PP y Ciudadanos yo creo que es fundamental que los chavales en los institutos en primaria en secundaria sepan realmente todo el tema de la memoria porque es fundamental el saber el saber y además el saber nuestra historia presente reciente del momento y que lo sepan de primera hora porque eso va a formar en valores a toda la gente joven cuando sepan realmente que es lo que ha pasado en todos los temas es fundamental la educación pero dicen que lo van a poner en los libros pero no como asignatura para los niños para que sepan lo que es la historia pero no como una asignatura que ellos tengan que estudiar pero lo importante es que esté pero que esté en los libros es que esté y es que a lo mejor se acuerdan de la asignatura de la educación para la ciudadanía para la ciudadanía exactamente interminable también es fundamental esta etapa de la historia que la ley reconoce que lleva hasta el 82 que esto que hablábamos antes de la transición esto es fundamental que se estudie y se aprenda porque dice mucho de como somos ahora exactamente y además es un pasado muy muy actual es decir han pasado apenas 35 o 40 años es decir por eso la ley era tan importante que incluyera el tema educativo y también me sorprende la posición ha sido un poco en relación a lo que tú dices Rafael el tema educativo y el tema de la cronología ¿por qué llevar la ley hasta el 82? bueno pues yo creo que el testimonio de Loli el documental que hemos visto y las opiniones de Rafael y de Juan de Dios explican perfectamente por qué llevar la ley hasta allí ¿por qué? porque hubo víctimas de esa prolongación del franquismo y hubo víctimas que deben y tienen que ser reparadas y a eso es donde incide la ley hacia la reparación pero hay una cuestión perdona antes de que se nos pase ¿hay dinero? bueno nosotros tenemos presupuesto estamos haciendo cosas ojalá tengamos más esta ley necesita una dotación presupuestaria y tengo entendido que dinero poco bueno nosotros tenemos un presupuesto el tema de las fosas hace falta mucho dinero sí bueno nosotros ya digo tenemos un presupuesto con la ley se irá aumentando pero este año hemos subido que ha sido un 8,5% pero yo creo que es necesario no solo el presupuesto de la comunidad autónoma y de la Junta de Andalucía nosotros ahora mismo estamos trabajando con ayuntamientos con diputaciones que también están aportando presupuesto a la ley estamos colaborando con asociaciones pero hay un agente fundamental que no está que es el gobierno del Estado es decir las políticas de memoria y es una opinión muy personal yo creo que tienen que ser políticas de Estado es que si no puede ser estamos creando asimetrías entre comunidades autónomas que trabajan temas de memoria y otras que no el gobierno de España enterró la ley de memoria democrática de Zapatero la enterró le quitó prácticamente todos los recursos dejó le quitó el presupuesto quitó todo no puede hacer nada pero algo peor que te encuentras a personas y yo lo tengo que decir a mí como Rafael Hernando el portavoz del PP con la burrada tan tremenda que dijo de a quienes buscan en las cunetas o en las fosas a personas allegadas que fueron asesinadas lo que dijo Rafael Hernando eso te demuestra clara y palpablemente como el partido popular porque hay que decirlo la ley de memoria es como un clavo ardiendo en su cuerpo consigamos ahora una vez aprobado en Andalucía esta memoria llamarlo es que colaboren o por lo menos que no impida el que se desarrolle como tiene que desarrollarse tenemos que recuperar todo eso si hay 60.000 creo que son 60.000 más o menos en Andalucía entre 50 y 60.000 desaparecidos entre 50 y 60.000 desaparecidos tenemos una obligación con ellos igual que antes hemos dicho que tenemos una obligación con García Caparrós y con su familia con el pueblo de Málaga y con Andalucía para aflorar y sacar la verdad tenemos la obligación de los que y tenemos y hay que apoyar y yo espero porque como ha dicho Francisco Cabez no todo es cuestión de dinero a veces lo que hay que poner es mucha fuerza mucha ilusión mucho empeño y mucha capacidad de trabajo y de ilusionarse por un tema que es muy fácil que no es una ley revanchista no es una ley contra no es una ley no es una ley para llenar de cariño y amor a aquellos que están encerrados en las fosas en las cunetas y en las paredes de los cementerios por Dios pero además es algo que no no decimos los responsables políticos no lo dicen ni siquiera las víctimas que nos lo está diciendo permanentemente Naciones Unidas es que hay una resolución del año 2014 efectivamente del Comité de Desapariciones Forzadas donde insta al gobierno de España a tomar una serie de medidas muy contundentes simplemente para un fin que es la garantía de no repetición es decir o le damos reparación a las víctimas o no llegamos a la reconciliación y eso nos lo está diciendo Naciones Unidas que además estuvo aquí se reunió con asociaciones con administraciones lo que hace la ley es recoger dentro del ámbito de sus competencias esas recomendaciones que el Estado español no cumpla esas recomendaciones a mí me parece un agravio absoluto y un insulto a las propias víctimas ¿vale? y a sus familiares yo creo que el tema de recuperar la dignidad yo creo que la dignidad de las personas creo que es fundamental es la esencia de todo en el caso de tu hermano en el caso de recuperar la dignidad yo creo que la dignidad no la perdieron lo que sí decía Carlos Castilla del Pino que a mí me llama siempre mucho la atención que tenemos el deber moral de recordarlo esa es la esencia por eso tiene que ir a los colegios por eso se tiene que estudiar en primaria secundaria en las universidades el caso Caparrós y todo lo que parasona aquel convulso año 77 es que este tema es ni silencio ni olvido eso debe ser un lema básico porque además es lo que siempre se ha intentado silenciar y olvidar con el tema de García Caparrós lo decíamos al principio de todo lo que hemos hablado esta noche lo que se intentó es silenciar y ocultar todo todo pero por eso os decía que incluso se silenció y ocultó todo lo que había ocurrido de la muerte de García Caparrós pero se ocultó inmediatamente todo lo que estaba que había ocurrido en el entorno de aquellos tres días es decir que no hubo un procesado por romper por romper cristales de un banco de un comercio por saquear por llevarse todo de todos los comercios no porque convenía taparlo todo era como si no hubiera existido a nivel político se hizo lo mismo por eso hoy cuando se pide que se reabra la investigación que se vea la verdad yo en un terreno práctico lo veo muy difícil por no decir imposible porque es que pruebas objetivas no hay ninguna si la chaqueta la chaqueta se la dio tu padre imagínate lo que se puede hacer si la bala fue limpiada 20.000 veces si es que el último informe decía sabemos que esto contra una pared no ha podido dar pero no sabemos contra qué ha podido ser con un elemento de eso porque está limpia por completo se la limpiaron con acetona desde el principio madre mía por eso digo que vergüenza por eso digo que 40 años después se puede pedir perdón para que la familia recupere dignidad es lo menos que se puede pedir el estado como tal estado como sucedió con el accidente del día 42 lo que decíamos es pedir perdón para el tema a una investigación real saber hoy en día quién fue quién disparó la bala que mató a García Caparrós eso es un imposible a no ser como también decía yo antes que el policía que lo hizo dijera pues yo he sido yo he sido y a lo mejor a lo mejor no lo sé a lo mejor si esa persona vive todavía y nos está viendo a lo mejor un día se presenta en tu casa y lo dice y no sé yo no puedo perdonar no pero pero una cosa es no perdonar pero sabes lo que te digo es decir en aquel en ese momento no sé cómo se puede reaccionar no sé cómo se puede reaccionar pero no creo es lo único que yo veo que existe o que hay si son 40 años hay un cobarde no ha sido capaz de dar la cara nunca todavía se puede investigar y no se ha hecho un campo serio el capitán del cuartel de la policía armada de Alameda de Colón que es donde estaba ahí se llevaba un diario de órdenes y un parte de órdenes de todo y ahí se escribía y se registaba absolutamente todo y ahí se tomaron declaraciones a policía que habían actuado en la calle ¿dónde está ese documento? ¿dónde está ese diario que tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama? pero tiene que existir el documento salvo que alguien lo haya ocultado fue documento en su día pero eso ya no existe nada se registraba absolutamente todo porque eran las partes de salida de entrada y las informaciones que los que habían estado en la calle ¿dónde está ese documento? ¿con la bala? ¿con la bala? ahí donde tiene eso hay que buscarlo por eso esta comisión que Loli y la familia Caparroba ha pedido que se abra y que pedimos todos tendrá que tener la fuerza suficiente para rastrear hasta las cloacas más ocultas de aquellos años pues que nosotros lo veamos pero no soy yo tan confiado como soy Rafael Rodríguez sabéis que hemos llegado a cumplir nuestro tiempo se os ha hecho corto seguro cortísimo gracias Rafael Rodríguez por tu testimonio de hace 40 años como joven periodista que eras que éramos también era muy joven Loli García Caparrón muchas gracias por tu testimonio a usted me ha impresionado mucho que digas yo no perdono yo no puedo perdonar yo perdí mucho porque yo lo perdí todo yo perdí a mi hermano pero es que detrás fue mi madre detrás fue mi padre es que nos quedemos las tres hermanas solas y luchando y mira sin la ayuda de nadie Javier muchas gracias por estar con nosotros por darnos esperanzas con esa nueva ley que trabajo hay por delante porque son muchas fosas se calcula que hay unas 600 fosas en Andalucía pero hay mucha gente remando Manolo hay mucha gente trabajando es cierto gracias Juan de Dios por tu capacidad de análisis por tu testimonio también la semana que viene la semana que viene vamos a hablar de un tema muy relacionado con este que es lo vamos a titular Cuelgamuros y es el Valle de los Caídos que es un gran enterramiento verdad incluso de aquí de Málaga se llevaron cadáveres para el Valle de los Caídos así que gracias a todos buenas noches y la próxima semana nos vemos el domingo por la noche a esta misma hora en Andalucía Televisión buenas noches Chau Chau